Ahora estamos en el mercado de telas, que me comentan, hace un par de meses se incendió aquí también, la gente perdió absolutamente todo. Sin embargo, ellos se han juntado para colaborar. Me encuentro aquí con el encargado que tiene la colaboración. Maestro, cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado. Como he de conocimiento a nivel local, el mercado de telas sufrió un incendio el 23 de junio. Bueno, a pesar de ello, nos estamos recuperando con bastante esfuerzo y nosotros en esta oportunidad nos estamos identificando. Se han juntado y han armado su colecta. ¿Cuánto han llegado a juntar más o menos, maestro? Ojo, todavía estamos recién a la mitad. Estamos bordeando los mil soles. Y probablemente, pues, quisiéramos doblar esa cantidad. Claro, y que sirva de ejemplo para toda la gente que está en sus casas. Ustedes acá tuvieron un incendio, pasaron por un problema y sin embargo se están juntando para colaborar con la Teletón. Exactamente. A la vez pedir al público piurano que se identifique con esa noble causa. Y ojo, hay que resaltar que justamente este año se ha puesto la primera piedra para que se cree una nueva infraestructura moderna para poder atender a los niños discapacitados de la región. Así es, porque ya cuentan con un local en Castilla, pero sin embargo el 14 de septiembre pusieron una piedra para un lugar más específico. Genial. Vamos a esperar entonces la colaboración completa. Tú que estás en tu casa también, ponte las pilas. Hay muchas formas de colaborar y lo que voy a hacer ahorita es voy a buscar a alguien que quiera apoyarme con su teléfono celular. ¿Quién tiene un teléfono celular por acá para hacer una donación? Ahí está, la señora. Señora, una colaboración para la Teletón con usted allí. Vamos a mandar un mensaje de texto. Es súper fácil. Solamente tienes que mandar tu mensaje de texto al 1314 con la letra T. Ahí la señora está entrando a su celular. Así es. 1314. Exacto. Letra T. Letra T. Genial. Ya colaboró. Así puedes hacerlo tú también. Hay muchísimas formas de hacerlo. Vas a ir a la plaza, voy a comprar, puedes donar ahí. Vas a estar en Mi Farma, puedes hacerlo. En Saga, en Promart. Por ejemplo, la señora acaba de colaborar. Ahí está compartiendo su voucher con nosotros. Señora, muchísimas gracias por colaborar. ¿De qué parte de Piura viene? Yo vengo de los algarrobos y también invoco a toda la población piurana a que se sumen a esta noble causa, ya que es en beneficio de la niñez. Espero su colaboración a todos los piuranos. A pesar que hemos estado atravesando un fenómeno, pero bueno, ya nos estamos levantando. Igual tenemos que en algo apoyar un granito de arena que esto sumaría a este noble causa. Eso me parece muy rescatable, muy rescatable. Ayer en Catacados ellos habían sido cubiertos por agua y por lodo cuando fue la época de las inundaciones. Colaboraron. Aquí estamos en el mercado de telas que pasó por un incendio. Se han juntado y han colaborado. Tú que estás en tu casa de repente a esta hora pensando qué vas a almorzar, qué vas a hacer por el día sábado, cómo vas a disfrutar, ponte una mano con el corazón, hermano. Entra a tu celular, colabora. Página web, la página web de Teletón también te sirve para colaborar. Vamos a seguir por acá. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Ya colaboró con la Teletón o todavía? Claro, qué gusto de mí. ¿Ya colaboró? Mira. La señora no puede con su género. Sí, soy de verdad, señora. Sí, soy de verdad. A ver, mira, acá hay otro celular para colaborar. Mira, ¿qué te parece si entramos a tu aplicación de mensaje de texto y mandas un mensaje de texto al 1314? Mira, acá para que todo el Perú vea cómo Piura colabora. Estamos acá en la parte de mensajes. Exacto. 1314, letra T. Eso lo pueden hacer ustedes también, ya saben, desde cualquier compañía de celular. ¿Qué ha pasado? ¿Te quitaron el saldo? Ya, mira. Yo lo voy a hacer acá, al toque, en frente de todo el mundo, para que sea más fácil de hacer. A ver, mensaje de texto, 1314, letra T. Enviamos, está enviando. Y ahorita debe aparecer el mensaje de confirmación, como el que apareció arriba cuando mandé mi primer mensaje. Y es así de simple, es así de fácil. Por ejemplo, acá la señora también colaboró. Señora, ¿de qué parte de Piura viene? De Chiclayo soy yo. Ah, usted de Chiclayo. De Chiclayo. Estoy acá desde el día martes visitando a la familia por parte de mi esposo y he venido, estoy por el mercado y encuentro esto. Yo ya hice mi colaboración. Pídale a toda la gente de Chiclayo que colabore. Tiene que ser. Todos mis paisanos de Chiclayo tienen que ir y dejar su donación, porque eso es para todos, en beneficio de todo el mundo, porque esto es mundial. Atención, Chiclayo, la señora ya colaboró. Chiclayanos, por favor, colaboremos también. Piura, que ya se levantó desde muy temprano en la mañana, también estaba colaborando. Y, por supuesto, toda la gente que está en todas partes del Perú. Recuerden que también hay un número de teléfono para que ustedes puedan llamar desde Estados Unidos, nuestros compatriotas que se encuentran afuera del país. Hace solamente unos días, estábamos todos juntos por una causa deportiva. Hoy día es una causa de corazón. Vamos nuevamente con ustedes ahí en Estudios.